Estaba ahora dando la clase, estoy ahora dando aquí, y estoy en conexión con todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es en el momento? Estar conectadas en Skype a estas horas. El día 29 de junio del año pasado, del 2016, el Papa Francisco promulga una nueva constitución apostólica, bultum dei cuérere, que regula la vida contemplativa, la vida femenina contemplativa, y que sustituye a la anterior constitución apostólica, que era de Pío XII, que se llamaba Sponsa Cristi. Lógicamente, esta nueva constitución afecta a la vida de todos los monasterios femeninos de clausura, y, en esta ocasión, nos hemos reunido aquí en Valladolid, en el santuario, las prioras de todos los monasterios de la Federación, que son 35. A ver qué retos queremos, a ver lo que nos proponen aquí de la clausura, de la formación, sobre el trabajo, sobre las federaciones, y que es muy importante esto para nuestra vida contemplativa también, que nos ayuda, nos ayuda también a nuestra vida. Ciertamente, es una primera aproximación, porque todavía falta una instrucción que desarrolle más concretamente y reglamente las normas que van a regir los tres tipos de vida, los tres tipos de clausura que hay dentro de la vida contemplativa femenina, que son clausura papal, clausura constitucional y clausura monástica. La clausura papal está determinada por, tenemos unas constituciones, y también por la Santa Sede, por Roma, y luego la constitucional es conforme lo tienes determinado en tus constituciones. Eso te da opción a tener apostolado externo, la constitucional, pero la papal no, porque tiene que ser dentro de la clausura, dentro de la clausura. La monástica es más de los cistercienses y los benedictinos, es la que tienen ellos, entonces es como que ha sido siempre propia de ellos. Entonces estábamos dialogando también un poco qué es lo que queremos vivir, porque nosotros tenemos la clausura papal desde siempre, y entramos dialogando si pensábamos en la constitucional o en la papal. Y bueno, pues aquí en nuestra federación yo creo que optamos por la papal, claro, por la que hemos vivido siempre. Bueno, el Papa Francisco, lógicamente, se da cuenta que los tiempos han cambiado, que no estamos ya en 1950, que es cuando surge la Constitución Apostólica de Pío XII, 1947, que ha habido un concilio por el medio, que ha habido una exaltación posinodal que se llamaba Vita Consacrata, que ha habido un documento conciliar, el Perfete Caritatis, y lógicamente que la vida en la actualidad no es la vida de antes, y lógicamente la vida en los monasterios pues tampoco es la vida de antes. ¿Y qué va a cambiar? Bueno, pues cambian muchas cosas, así como las federaciones de monasterios autónomos antes era una opción de cada monasterio, pues ahora son obligatorias, no puede haber un monasterio aislado, tienen que estar todas federadas, las federaciones se configuran de otra manera, distinta, no solo geográfica, sino por criterios de comunión espiritual, de afinidad espiritual, se les da la posibilidad a cada monasterio que elijan el tipo de clausura que quieren adoptar para vivir el propio carisma, respeto totalmente a las tradiciones de las familias, de las órdenes, se configuran, se hace mucho hincapié en el discernimiento vocacional, se prohíbe, entre comillas, el importar vocaciones únicamente para salvaguardar los muros del monasterio, bueno, pues eso, hay muchos cambios dentro de la Constitución, la utilización de los medios de comunicación, que se haga discerniendo ciertamente su utilización, etcétera, etcétera. Hay un problema que es el envejecimiento de las monjas, el envejecimiento, la escasez de vocaciones y que es un problema generalizado, no es un problema únicamente de Valladolid, pero bueno, yo creo que en Valladolid, que ya le digo, son cinco, en Valladolid hay dos en la ciudad, está Portacelli y Corpus Christi, el Corpus, o sea que dentro de la ciudad hay dos, estaba también Santa Catalina y en la calle Santo Domingo, pero por deficiencias estructurales del monasterio se tuvieron que ir a Salamanca, que eso, son mayores, no ven reemplazo en la comunidad, pero yo creo que se lleva con serenidad y bueno, viviendo el momento que les toca vivir. Pues ahora mismo los monasterios, nosotros que somos 40 monasterios, en España 30, pues están pues muy precarios los monasterios, muy avanzada edad, hay muchas enfermas, no hay posibilidad de futuro de vocaciones y generalmente en casi todos los monasterios hay, en la mayoría de ellos donde hay vocaciones son extranjeras, son de otros países, entonces claro, pues eso también está dando como un poco de problema también a la hora de la verdad, porque claro, tienen otra cultura, otra forma de ser, otra manera y bueno, pues a veces pues choca un poco esto, y esta es la mayor preocupación que tenemos de la federación también, de que no hay vocaciones, las comunidades se van envejeciendo, hemos cerrado el año pasado, hace dos años, hemos cerrado tres monasterios, y bueno, pues se cerrarán más, claro, porque algunos, claro, cuesta mucho salir del monasterio después de a lo mejor llevar 60 o 70 años en un monasterio, y además que son obras de arte los monasterios también, que se han cuidado mucho y esto, y da pena también dejarlos, ¿no? Entonces es muy duro, es muy duro, yo a mí he tenido que cerrar un monasterio sobre todo, y da mucha pena, da mucha pena hacer eso, echar la llave y decir aquí ya se acabó, pues da mucha pena esto, ¿no? Porque, bueno, pero es así la vida, es así. Hombre, los frutos del jubileo yo creo que se tardarán en ver, ¿no? Tardarán en ver, porque esto no se arregla de un día para otro, pero bueno, ¿qué nos ha hecho reflexionar a todos el jubileo? Que si llevamos 800 años, pues llevamos 800 años en las manos de Dios, y que el futuro que nos toca por delante, pues también va a estar de la misma manera en las manos de Dios, ¿no? Y que, bueno, él será quien mande operarios a sus medias y que quien cuide por su propia viña, ¿no? Yo pienso que nuestra vida, o sea, no es para estar encerrada y decir, yo lo tengo y es para mí, sino que lo que tú estás viviendo espiritualmente con el Señor, pues tienes que darlo a los demás, tienes que darlo, entonces comunicarlo, porque hay gente que va a visitarnos, gente que va a los locutorios, gente que comparte la oración con nosotras también, entonces es cuando tú tienes que dar lo que estás contemplando, que es nuestra misión, dar al mundo lo que contemplar y dar lo contemplado, es nuestro lema. Gracias. 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 Gracias.